En tiempos de adversidad, se nos hace difícil pensar claramente. No solamente porque no tenemos toda la información y es algo confuso, sino porque ciertamente a nuestro alrededor están ocurriendo cambios que a veces se nos hace difícil procesar. Por ejemplo, las cosas que son negativas durante la adversidad se exageran. Las cosas que son positivas durante la adversidad se minimizan. Las cosas que son emocionales, aún nuestras propias emociones, son exaltadas durante la adversidad. Y durante la adversidad, porque la emoción reina, la lógica es prácticamente eliminada. Si no, piense por un momento por qué en medio de una crisis que produce daños respiratorios, la mayoría de la gente corre a las tiendas a comprar un artículo que tiene que ver con el proceso digestivo. La razón es muy sencilla. Cuando la adversidad nos ataca, lo negativo es exagerado, lo positivo es minimizado, las emociones son exaltadas, y la lógica, pues prácticamente, desaparece. Es por eso que usted y yo necesitamos anclar nuestra vida en algo que sea inmovible, que sea permanente, que no importa de qué tamaño sea la crisis para usted y para mí, podamos agarrarnos de eso sabiendo que sin importar lo que ocurre alrededor nuestro, podemos poner toda nuestra confianza en eso que no se mueve. ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo he pensado sobre estas cosas. He llegado a una conclusión muy sencilla. Podemos poner toda nuestra confianza en Dios. Mira lo que él mismo ha dicho de sí mismo. Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Él ha dicho que si estás cargado y cansado, él te hará descansar. Que si estás solo, es tu amigo. Que si estás huérfano, él es tu padre. Que si estás hambriento, él es el pan de vida. Y si estás sediento, él promete que por ti correrán ríos de agua viva. Que si estás en conflicto o en batalla, él es tu escudo y tu fortaleza. Que si tienes temor, él ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo siempre. Yo creo que en medio de la adversidad podemos poner nuestra confianza en un Dios que no cambia, que es el mismo, que permanece para siempre. Ahora, a veces pensamos que para hacer grandes cosas tenemos que nosotros movernos a realizar grandes tareas. Pero lo más maravilloso de desarrollar una relación con un Dios que no cambia, que es permanente, que provee seguridad, es que acercarnos a Él es muy sencillo. Tal vez usted esté pensando, pero Carlos, yo he caminado mil pasos fuera de la voluntad de Dios. Y sabes que posiblemente sea cierto, pero no importa si tú has caminado mil pasos para alejarte de Dios, solamente toma uno para regresar a Él. Y tú puedes tomar ese paso ahora mismo. Tú puedes poner toda tu confianza en el Señor. Si simplemente lo invitas a tu corazón. Y a pesar de que lo negativo sea exagerado y lo positivo sea minimizado, a pesar de que las emociones en el mundo entero estén exaltadas y la lógica aparentemente haya desaparecido, yo quiero decirte que Dios no cambia. Y escucha esto. Antes de que tú pensaras en Él, ya Él pensó en ti. Te ama celosamente y espera que tú respondas al llamado que está haciendo a tu corazón en medio de esta adversidad. Gracias. 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 Gracias.